Primeros nominados del reality de la casa de los secretos. Chimo Bayo, Emmy Russo y Cristina Porta. Chimo Bayo, Emmy Russo y Cristina Porta fueron los primeros nominados del reality de la casa de los secretos de la televisión, en la que Julen recibió la primera inmunidad. La primera gala de Secret Story. Cuenta atrás, el programa que presenta Carlos Sobera en 4 y Tele 5 en el que se repasa la actualidad del reality Secret Story, vivió la desgarradora confesión de Sofía Cristo de que había sufrido abusos sexuales con 5 años y las tensas votaciones por las que 3 concursantes fueron los primeros nominados de reality. Primeros nominados de Secret Story. Chimo Bayo, Emmy Russo y Cristina Porta. Los 3 concursantes nominados para abandonar la casa de los secretos de la televisión fueron el mítico Chimo Bayo, la modelo Emmy Russo y la periodista deportiva Cristina Porta. ¿Por qué han nominado para la expulsión a Chimo Bayo, Emmy Russo y Cristina Porta? Para la alemana Emmy Russo todos sus compañeros son una basura, mientras que ellos acusaron a la alemana de falta de higiene y de ser una falsa. Cristina Porta, que dio sus 3 puntos de la nominación a Emmy Russo, acusó a la alemana a ser sucia. Me parece que hay mala limpieza desmesurada, cosas que no voy a decir porque son muy fuertes. Curiosa fue la excusa de Cintia Martínez para dar 3 puntos de su nominación a Chimo Bayo. No tengo suficiente argumento. La excusa es que no se sabe mi nombre bien después de una semana. Bigotea Rosset y Miguel Frigenti se libran de la nominación en Secret Story. Chimo Bayo recibió 18 puntos, Emmy Russo 18 y Cristina Porta 14, seguidos por Edmundo Bigotea Rosset con 11 puntos y Miguel Frigenti con 8. Por el que no pudo votar nadie es Julen de la Guerra, que gozó del privilegio de la inmunidad y de nominar en secreto, votó por Edmundo a Rosset. Así nominaron los concursantes de Secret Story a sus compañeros. Isabel Rávago falló al apostar que Julen era él el concursante hermano de su padre. Julen ganó una bola después de que se desmintiese la apuesta de Isabel Rávago de que él era él el concursante hermano de su padre. El secreto no pertenecía a Julen. Isabel Rávago pierde su esfera, anunciaron en Telecinco. En la primera gala de Secret Story la periodista Isabel Rávago accionó por primera vez en el concurso El Pulsador para jugársela con que Julen Guerra es el concursante que se esconde detrás del secreto de soy hermano de mi padre. Mantuve una conversación hace unas horas y me explicó que sus padres le tuvieron muy joven, me habló de la admiración que tiene a sus abuelos, cuando he escuchado El Secreto ha sido una, entiendo que el padre tiene un hijo siendo demasiado joven y es el abuelo el que le adopta o le da la categoría de hijo, entonces se crían como hijos, explicó la periodista.